Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Hoy es un día interesante porque lo que dijimos hace dos días de que Antonio David estaba preparando una segunda parte de lo de Kiko Hernández a raíz de lo que ha puesto en sus redes sociales llamando Pegamades a su hija, pues ese vídeo lo va a subir hoy, vamos a estar todos muy pendientes seguramente mientras que estéis viendo este vídeo ya estará subido y explicará, supongo, si es cierta la noticia de que Rocío Flores o él han demandado el tema porque es un tema que yo creo que es totalmente demandable, hay que recordar que cualquier cosa que anuncie que Rocío Flores tuvo antecedentes y que recuerde el delito de la madre, es delito, ¿por qué? porque no tiene antecedentes y no se puede publicar nada que ha ocurrido cuando eres menor es la ley, no es una invención, entonces toda la gente que se está divirtiendo con este tema, toda esta gente que a veces parece patrocinada por la otra parte va a tener que rendir cuentas, ya de momento está rendiendo cuentas con la sociedad, porque la gente se ha enfadado muchísimo y solamente hay que ver el apoyo en vídeos y la audiencia que tienen sus vídeos aplaudiendo, hemos hecho varios directos estos días con la gente de la comunidad de alazanes y la mayoría habéis quedado indignados con sus palabras y piden sobre todo explicaciones a ver lo que dice Antonio David, veremos hoy la respuesta con muchísima tranquilidad y muy atentos y sobre todo cuando veamos en qué consiste esa respuesta, pues iremos comentando todo esto nosotros ya sabéis que no paramos, vamos a estar aquí todas las navidades, todos los días y vamos a continuar viendo sobre todo y defendiendo a la familia Flores Moreno de estos ataques indiscriminados que todavía no han cesado, no solamente ya de Mediaset, sino por la gente de Mediaset que busca como puntos dentro de la cadena como patrocinios o como pluses para mantenerse, un ejemplo es la Patiño, que la Patiño parece que ha cambiado de rumbo simplemente para mantenerse en el puesto, en la silla, comentad, opinad, decidme todo lo que pensáis darle like al vídeo, suscribirse y también quiero que me digáis la opinión de los últimos directos que hemos hecho con gente en plan videollamada, la idea es, que me habéis preguntado mucho si esto va a ser así todos los días o qué vamos a hacer, la idea es hacer los directos de siempre, pero siempre meter estas videollamadas al final no darles una notoriedad tan grande como estos días, que no ha habido muchas noticias pero sí hacer un mixto de cada cosa, dejadme en comentarios como os gustaría los directos comentad, opinad, darle like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao chao